yeah say yeah 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 I'm tired and down yeah yeah no me has pegado yeah ubicate que este no to es ubicado eso que tu lleva de mano no es tuyo eso que tu tienes prestado hoy a estar contigo mañana conmigo no te metes en un caño profundo que su salsa no es conmigo su salsa en contra el mundo Solo yo, acepta lo que no es tuyo, tú no eres dueño de nada, eso se llama mijo tuyo, eso se llama mijo tuyo, solo yo, acepta lo que no es tuyo, tú no eres dueño de nada, eso se llama mijo tuyo, entonces qué? Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, ya tú no eres dueño de nada, tú no eres dueño de nada, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, ya tú no eres dueño de nada, tú no eres dueño de nada, eso se fue, quítale la corona que sabe cómo funciona, se fue bailando, dejó la loma, se tiró la que en cartona, y vino a verme predispuesto pero lo más te dejó más coma. Dile que estoy en zona, toma, esto es pa' fruta y pa' la goma, toma, que tú sabes cómo funciona, el príncipe rey le quitó la corona, ubícate, que tengo todo desubicado, eso que tú llevas de mano no es tuyo, eso que tú tienes prestado, voy a estar contigo, mañana conmigo, no te meten en ganas profundo, que suceso no es conmigo, suceso con todo el mundo, soy yo, sienta lo que no es tuyo. Tú no eres dueño de nada, eso se llama mi estudio, soy yo, sienta lo que no es tuyo, tú no eres dueño de nada, eso se llama mi estudio. Tú no eres dueño de nada, eso se llama mi estudio. Tú no eres dueño de nada, eso se llama mi estudio. Tú no eres dueño de nada, tú no eres dueño de nada, yo, sienta lo que no es tuyo. Me la llevo, así que tranqui, es que hasta el desierto, wey, y tú te parqueaste en zona, no parque, todo el mundo dice que, 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 no parque, no parque, no parque, no parque, no parque, es que hasta el desierto, wey, y tú te parqueaste en zona, no parque, todo el mundo dice que, 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 no parque, 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 no parque Con la K, córrete pa' allá, que tú no tienes handicap. Mírame el color, esto es completo, completo, completo. Mírame el color, esto es completo, completo, completo.